El Encuentro de Cultura Juvenil del Colegio Ryan Caben es una actividad que forma parte del Plan de Formación Ciudadana y que está a cargo del Área de Psicología y Filosofía. También forma parte de la inserción curricular de Participación Ciudadana y Cultura Juvenil. Desde hace cuatro años nos embarcamos en este proyecto que tiene como objetivo brindar un espacio de diálogo, de intercambio de ideas, también de crítica a la ideología emperante, a las estructuras y sistemas que nos gobiernan. Es una oportunidad para pensar desde lo colectivo los fundamentos de la sociedad en que nos movemos. Es una oportunidad para romper con el individualismo propio de nuestra época para dar paso a una escucha activa y consciente. Pero hemos crecido. Desde el año pasado se ha sumado a este proyecto el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y lo que comenzó con una jornada de reflexión. Se ha transformado en todo un proceso de aprendizaje mutuo entre los alumnos de la Cátedra de Didáctica de la Filosofía y los alumnos de Tercero Medio y Cuarto Medio. En base a una experiencia pedagógica inédita, creada especialmente para los estudiantes de nuestro colegio, hemos intentado adentrarnos en los conceptos base de problemáticas contingentes que los mismos alumnos hemos elegido, realizando un trabajo democrático, abierto, tolerante y creativo. El tema central de este año es el capitalismo. Lo elegimos porque creemos importantísimo tomar conciencia de su historia y sus fundamentos, de sus causas y consecuencias, de cómo nos afecta a cada uno en particular, pero también en el ámbito social, como ciudadanos, como actores y como protagonistas. No está en las respuestas que podamos conseguir, sino en las preguntas que nos llevan a avanzar, que nos permiten tomar conciencia, que nos da la posibilidad de encontrarnos en nuestras propias creencias y prejuicios, no para quedarnos frente a ellos, sino para cuestionarlos. Hoy vamos a pensar. Sean todos bienvenidos.